Un soldado estadounidense pide la custodia de un bebé que su esposa alegó murió al nacer, pero en realidad se lo vendió a otra pareja, según los informes. Steven García, de 24 años, sargento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no es el padre biológico del niño, aún así quiere hacerse cargo de él. Según reporta el New Post, su esposa Marina García había dado a luz en Sierra Vista, Arizona, mientras Steven se encontraba en servicio en Seúl, Corea del Sur. Fue entonces cuando le avisaron que supuestamente el bebé había muerto en el parto. Sin embargo, un mes después, se enteraría que el niño estaba vivo, sano y a salvo. Las autoridades encontraron al pequeño en febrero, cuando un patrullero de la carretera de Arizona detuvo un automóvil con placas de otro estado por exceso de velocidad, y adentro había una pareja de Texas con un bebé recién nacido, de tres días, este resultó ser le bebé que Marina afirmó que había muerto. Se lo había vendido a la pareja porque no quería hacerse cargo de él, según reportes. La pareja que llevaba al bebé, identificados como Alex Hernández, de 33 años, y su esposa, Leslie Morin Hernández, de 41, fueron detenidos e interrogados donde la policía descubrió que Alex había firmado el acta de nacimiento fraudulentamente como el padre del menor a raíz de arreglo financiero que hizo con Marina. El niño, llamado Leo, fue entregado al Departamento de Seguridad Infantil de Arizona. Según la policía dijo a KVO News, Marina le dijo a la policía que no tenía idea de quién era el padre del niño, y que no había manera de que fuera su marido porque estaba en el extranjero. La versión de Steven a los policías fue que la última vez que la pareja tuvo relaciones sexuales fue cuando concibieron al niño. Durante todo el tiempo que estuvo embarazada, estaba bajo la impresión de que yo era el padre, le dijo Steven a KVOA. Las pruebas de ADN revelaron lo contrario, cuando me enteré de que no era así, estaba bastante enojado, estaba algo en negación. No podía creer lo que estaba pasando, dijo. Steven decidió pedir la custodia del bebé, pero que lo único que consiguió fue que le otorgaran ocho visitas. El pequeño Leo continúa en un orfanato sin los cuidados de sus padres, mientras Marina y la pareja Hernández recibieron cargos por secuestro, fraude, conspiración, reveló la fuente. A pesar de que no ser el padre biológico, Steven continuará peleando con el estado de Arizona por la custodia del niño y planea divorciarse de Marina. El militar ha comenzado una colecta en KSFARMI para ayudarlo con sus gastos legales y de viaje. Su lucha está inspirada en que él fue adoptado y su padre adoptivo cambió su vida. Ahora, él quiere hacer lo mismo por el pequeño Leo.